hola buenos días cómo están miren voy a preparar unos huevos rancheros para almorzar ya saben que hay muchas formas de prepararlos y pues esta es la forma de prepararlos yo es muy sencillos y nos vamos a hacer hacer un pico de gallo así como una salsa de pico de gallo aquí tengo cinco tomates una cebolla chica y tres chiles jalapeños aquí están huevos pues los necesarios tortillas las necesarias porque voy a hacer unas costadas y voy a agregarle también esta salsita es salsa de chile chipotle vamos a agregarle aquí al cuando éste ya está la salsa ya guisadita le vamos a agregar poquita salsa de chile chipotle bueno vamos a comenzar bueno miren aquí está todo partidito ya está picado el tomate la cebolla del chile este nada más piqué dos jalapeños aquí tengo el otro mire porque voy a agregar el chipotle y aunque estos ahorita pues no están saliendo picoso yo no sé por qué nos están vendiendo chile así que no está picoso voy a agregar todo junto al mismo tiempo un poquito el tomate esta salsa vamos a poner de pimienta ajo y sal vamos a poner este si sale bastante tiene muy grande los los ojitos y vamos a poner pimienta al gusto ustedes le ponen a su gusto vamos a poner poquita sal vamos a esperar a que el tomate suelte su juguito pero también este vamos a agregar aquí la salsa de chipotle ahorita que ya esté esto y vamos a agregar también poquita agua ahorita que ya esté guisado cuando agregue la salsa para que nos quede así poquito caldosita que no nos quede muy seco hasta que ya esté guisadito agregue el agua para que comience a hervir junto con la sal bueno mientras mientras se nos cocina la nuestra salsa vamos a freír las tortillas porque el aceite ya está caliente y vamos a freírlas miren estas tortillas son como hice los los taquitos de aguacate se doran muy fácil quedan muy ricas estas tortillas esto les muestro cuáles son para los que viven aquí aquí en nuevo méxico estas tortillas quedan muy bien para las tostadas y para los taquitos quedan crujientes muy ricas miren y se hacen las tostadas muy bien hasta les muestro el empaque voy a hacer nada más voy a hacer nada más ah somos tres vamos a hacer seis voy a hacer nada más seis pues mi esposo anda trabajando él ahorita no no come con nosotros no almuerza con nosotros ya ven que se calienta la mecha entonces por acá también se me va a pegar por eso le estoy moviendo bueno vamos a sacar esta ya miren estas son las tortillas son tortillas amarillas para las que ven aquí en nuevo méxico no sé si las puedan encontrar en otros lugares miren esta es la marca de tortillas y salen muy muy rico los taquitos muy doraditos muy bien vamos a seguir aquí ya hice las ya freírlas las tortillas vamos a seguirle miren pues como el tomate soltó mucho juguito no le voy a agregar el agua que les dije miren está medio caldocito y luego ya con la salsita que le vamos a agregar pues ya nos va a quedar más bien miren aquí está vamos a agregar la salsita esta esta salsita de chile chipotle siempre les he comentado cuando la uso que no pica mucho está sabrosita pero no pica porque pensarán que está picosa porque es de chile chipotle pero no pica tanto entonces esto no nos va a quedar muy picoso pero si ustedes gustan prepararlo pues hay ustedes le le tantean que tanta le van a poner de chile porque yo nada más le puse dos jalapeños voy a agregar la latita esta es una latita de 220 gramos miren así va a quedar muy bien así ya no necesite poner el agua porque el tomate si soltó su juguito miren aquí ya nada más vamos a agregar un poquito cilantro para darle su saborcito aquí ya saben que el cilantro sabe muy rico en la una salsita de pico de gallo o en cualquier salsa también está muy rico el cilantro vamos a agregar más esto y ya vamos a apagarle un minutito y ya le apagamos aquí bueno miren aquí está ya nuestra salsita muy rica miren aquí está ya ya lo voy a apagar aquí y vamos a guisar pues ya los huevos para preparar nuestro plato bueno vamos a guisar ya los huevos vamos a guisar muy bien pues ya es a gusto de ustedes como les guste la yema selladita o no selladita ya está y no lo voy a sacar con esta paleta porque con esta se resbala y escurrirlo y la vamos a poner aquí en la tostadita vamos a poner otro yo no le pongo sal al huevo eh pero hay ustedes si gustan ponerle pónganlo no nunca nunca le he puesto sal al huevo y me sabe a sal no necesito ponerle sal pero yo si veo que le ponen sal entonces a mi no me gusta si le pongo sal así a los huevos así cuando los guisos me saben muy salados claro cuando hago así chile con huevo y todo eso pues sí pero pues ya el chile ya lleva su sal y en este caso aquí pues también la salsa ya tiene su sal bueno vamos a presentar el plato bueno miren pues aquí están ya nuestros huevitos rancheros vamos a agregarle la la salsita y a ustedes le van a poner a su gusto eh van a poner a su gusto la salsita esta que está muy rica y pues a los frijolitos también si gustan ponerle pues también le van a poner muy ricos estos huevitos son tan rancheros están sencillitos pero muy ricos eh ay disculpen si moví el teléfono estoy con una mano acá y otra ya bueno pues aquí están nuestros huevos rancheros como les digo hay muchas formas de prepararlos esta esta es la mía y pues espero les guste esta receta la preparen me comenten y muchas gracias a todos y a todos gracias por estar aquí en mi página muchas gracias a todos los que comparten mis vídeos le dan like a la página y se suscriben cuídense dios me los bendiga a todos y nos vemos en el próximo vídeo gracias gracias